Hola muchachos, no lo hayan visto, les voy a enseñar como hace que parte en un arbol no lo hayan visto porque es un marido que es un marido que es un marido que es un marido en el marido Richard Llego antes de nuevo, va a ser un instinto Pasa el otro árbol Ah, muchachos miramos la segunda parte eso fue solo para que miren que eso no es un verdadero guepardo que saben que el guepardo como yo siempre, nunca, nunca jamás en la vida por su macho pecho peludo nunca se rindan Como dije, nunca se rindan No te pones No te pones Tengo miedo Pero no importa, aun que el guepardo nunca se rinde No importa No importa hola muchachos no les habia visto, como en el episodio pasado, como les estan enseñando a comer guepardo entonces les voy a enseñar a hacer guepardo, magia muchachos esten pendientes es un truco que cualquiera no lo puede saber, un truco nunca reala su magia, me ves, me ves y ahora no me ves